El amanecer yo lo veo de al frente de la fiesta de nosotros, porque está al sol, no, en el mar es el atardecer, el amanecer también, no, es que depende de la luz a la luz, exactamente, son seis meses al amanecer y seis meses al atardecer, pero ahorita yo veo los atardeceres al frente de la fiesta de nosotros. Gracias.